La autonomía universitaria es uno de los aspectos más importantes de una universidad estatal y pública porque garantiza la libertad de enseñanza, la libertad de investigación, la libertad de expresión y la libertad de cátedra. Pero más allá de ello también garantiza el autogobierno, la autoadministración de la universidad. Es, sin duda alguna, un gran logro de la sociedad costarricense y de todas aquellas otras sociedades en las cuales la autonomía universitaria se ha establecido como parte constitutiva de la organización social, cultural y política. La autonomía universitaria se encuentra plasmada en una gran cantidad de documentos y es sumamente importante que estos documentos sean tratados científicamente, sean ordenados de acuerdo con criterios académicos y que en ellos se preserva entonces no solo la herencia, sino también la memoria institucional que en este caso, siendo tan importante para la sociedad entera, es también parte de la memoria nacional. Gracias. Gracias. Gracias.